Hola gente, bienvenidos el día de hoy, tenemos un invitado, no es especial la verdad, va a venir el Osvaldo, más conocido como el Mariana, a entrenar conmigo. Estamos esperando a River, usted no llega, voy a ir representando de una vez y preparando aquí el compañero Mariana. Le pusimos piedras, le pusimos piedra y eso. ¿Han matado a alguien? No, no me ha matado a alguien, pero sí he noqueado. Se supone que ya, dicho River, es que haya las once y media, ya son las dos y media, una hora tarde, le he perdonado muchas veces los burpees, entonces ahorita no se los voy a perdonar, yo creo que va a llegar como a la una. A mí lo que me cae mal de la gente es cuando es impuntual, porque yo puedo ser impuntual, pero aquí estamos para que me verguen y aparte de que me verguen, tengo que esperar, tengo que ser paciente, eso es lo que a mí me da coraje. Son las dos y media, yo creo que llega la una, y si llega la una, si llega más de la una, una y media, a mí me va a dar coraje, a mí me va a dar mi madre, o sea, me va a dar igual, cortan las cámaras y voy a empezar a pelear a lo pendejo, así, tirar putados a lo menos. Ahora, aquí abajo hay un Starbucks, puedo salir así y decirle, oye, dame un café. Primero vamos a ver la guardia. Y hacia adelante, y hacia atrás, para que tengas un buen balance. Y el pie derecho acá. Y hasta con el pinche chavo del 8, güey. Andale, primero. Primero. Todos cerraditos. Cerraditos en mi cuerpo. Cerrado. 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 Bueno, aquí es el recto, que la otra mano se proteja la gente. Ah, ok, ok. Va, va. No sé. O sea, los dos así al mismo tiempo, pues. Sí, yo. Así, va. Acá que lo peguen. Cerrado. 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 Es práctica, en lo que todo lo vas fluyendo, 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 tu vuelo sacando, yo ya con todo, con la práctica. Y luego, ¿no? ¿Por qué? Bien, ¿te cansaste? No, estoy bien. Enseñame a defenderme, güey, para que no me pegue, loco. Enseñame a hacerle así, así, para que se apendeje, güey, y luego hacerle así, güey. ¿Sí se pueden subir estas cuerdas o no? ¿Sí? Sí. ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué es? Con un récord de 30 peleas perdidas. ¿Que yo no tengo careta, perro? No, no, no. ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué te pasa, de verdad? ¿Qué te pasa, de verdad? ¿No me protejo? ¿Me mata, el culero? ¡Jap, jab! ¡Faco, tu jab! ¡Eso no es el jab! ¿Qué es el jab, perro? ¿El de la izquierda? ¿Eso es el jab, perro? ¿Eso es el reto? ¿Eso es el reto? ¿Qué es el sudo, güey? ¿Qué es el sudo, güey? ¡A la verga! ¡Pesta bien feo al culo, Ronnie! ¡Jajaja! ¡No mames, perro! ¡Estas no las desinfectaron, güey! ¡Ey, güey! ¡Ey, mi oreja! ¡Mi oreja, perro, espérate! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! Me voy a bofear a la verga, güey! ¡Este pinche moro no va a poder, güey! ¿Te ganaste? Sí. ¿Está pesado o no? ¿Cómo? ¿Está pesado? Perdón. Está escalando. ¿Y a poco ya me va a pegar feo? No tiene piedad. ¿En serio? No mames, ¿y por qué me tienen aquí bofeado, güey? Y ahorita que veo ganado de viaje. ¿Anda? ¿Qué, perdón? No fue mi culpa, dije. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me voy a dejarlo? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás enojado, güey? La una, güey. A ver, yo te explico qué pasó, güey. A los 11.40, güey. A los 11.40, estoy platicando aquí con Ronnie, güey. Me hicieron... Hola, gente. Bienvenidos el día de hoy. Tenemos un invitado. No diría especial, la verdad. Eh... Va a venir el Osvaldo, más conocido como el Mariana, a entrenar conmigo. Llegué una hora tarde. Una hora... No, una hora tarde. Eh, vamos a empezar. Creo que ya lo vendaron. Ya empecé ahí como que a calentar y así. Están todos unas cosas conmigo porque llegué tarde. Pero ahorita se las quitan. No pasa nada. Eh... Vamos a ver cómo le va. Voy a aguantar una predicción. Yo siento que va a estar muy tranquilo. Pero a lo mejor sorprende. Vamos a ver. Ya se subió, esparrearon los roncitos. ¿Sí? Aguanté un minuto y medio y me golpeé. Sí. ¿Quieres que tiremos vergazos de verdad? Sí. ¿O no? Pues si quieres. O sea, si tú puedes meter un buen vergazo, me ahorras, eh. Además, mire que pierda. Es una mail de mar. Ah, el de mar, el de mar. ¿Qué? Ya... Esa es una guía. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. El brazo tiene que estar muy abajo, voy a batallar un chingo, güey. Ya me confundí, dale, dale, dale. Osvaldo lleva como unos buenos 5 minutos en el baño, creo que se puede aguacar después del cardio, pero mira, yo aprendí algo, mira. Ajá, y también lo aprendí a exterminar. Vamos a pasar un minuto de toque de rodillas. Ok. Vas a intentar tocarme las rodillas, si River le toca va a ser un burpee. Si tú se le tocas un burpee y si ella te toca tu burpee de castigo. ¿Cómo? Tú tienes que tocarme las rodillas y yo tengo que tocar todas las tuyas. ¿Qué tengo que hacer? Si le toques las rodillas va a ser un burpee ella. Está más larga ese cajón, no mames. O sea, pero ¿cómo? ¿Te tengo que pegar algo así? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago un burpee? Ay, no mames, es el que es así, ¿no? No, no, no. No, no. ¡Ya! No, no. No, no. No. ¿Ya sabemos? Tú subete así. Oye, no mames. Mejor, estirame tu brazo así, a mi cara, sin pegar, sin pegar. Sí, no mames. Ay, sí, estos brazos. Está demostrando que me voy a meter una vergüiza aunque yo tenga tamaño. No, no, no. O sea, ve la puta diferencia de todo esto que no. Calma. No, no, no. Gracias. ¿Sabes eso con la cabeza? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿También tiene que hacer con la cabeza? ¿No? Gator Hidrati, de parte del Rony. ¿Sabes? De verdad, de verdad. Desde Monterrey, Reolión, México. Tamaulipas. ¡Tamaulipas! ¡Tamaulipas! ¡Desde Monterrey, Revalión, México! y de las tías con Samir Rie vamos a hacer una prueba déjame bien su besito aquí ya tuve bien su besito vamos a hacer menos o más ok, ¿por qué vas? más, ¿cuánto es mi mano? más yo con el cagito 3 rounds en 3 minutos golpes arriba de la cintura 2 horas 3, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1 no veo bien y no veo bien y no veo bien y no veo bien ¡hah! ¡suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no aliento, sin aire y yo creo que fue lo que me chingó. Se contuvo mucho, pero lo agradezco. Bueno, gracias por el entrenamiento por hoy. Gracias por venir. Te quiero mucho y ojalá ¿Por qué me la quitas?